Yo me quedé pensando mucho si no hubiera, si no fuera a ver, a la hora de la obra, un reclamo de por qué rubicamos en este título. Y yo quería preguntar en lo personal, y yo supongo que a nombre de la verdad también, aunque no hubiese enterado de esta especial situación de ubicación, de reubicación mejor dicho, más bien de ubicación, porque es nuevo, de ubicación en este título. Si hay alguna, si ha habido alguna observación en relación a esto, si le han visto alguna, alguna objeción extra, o si le planó, ha pasado de no ser por ahí. Así de, con toda la pantalla. Porque a lo mejor por ahí salta alguien de repente que dice, ¿por qué aquí? A mí me parece que está perfectamente bien y que está muy acorde con lo que tiene que ver nueva perspectiva de análisis de los cronales federales, particularmente de la Corte. O sea, los niños y adolescentes, más o menos adolescentes, los adolescentes, sí pueden tener en un momento dado esta madurez para tomar decisiones. Pero, pero, mejor dicho, por eso, lo ubicamos aquí, porque este es el título que protege precisamente eso que llamamos al principio, o no hay alguien que mencionamos el término del derecho español, indemnidad, eso ya no está en una situación de indemnidad. Los menores que tienen 17 años y 349 días, ¿por qué? Lo que quiero decir es que no han, que si han explorado, que si ha hecho ruido la ubicación, ¿por qué no están los delitos sexuales? Y de hecho, hoy voy a mostrar un ejemplo de, por qué, tomando de referencia el código penalista federal que lo tiene indicado en los delitos de corrupción de menores, cuando se induce a una persona a tener actos sexuales. Son muy parecidos en relación a lo que se reentende, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión el licenciado Franco, o sea, respecto a por qué la ubicación en este capítulo, me comentaba, cuando me integré a esa sesión en específico, que también los delitos que venían en ese capítulo se realizan mucho por la misma comunidad, o sea, como las dinámicas de la misma sociedad, que son las que pueden en dado caso, o mover este cuartísimo normal, cierta conducta, entonces, que era también, o sea, porque la duda del licenciado de Pizcaía, era precisamente, creo que siempre no se incluyó en el capítulo de delitos sexuales, ¿no? Que fue algo que se comentó hace como dos sesiones. Sí. Entonces, ahí ya no hay nada. No, no hay nada. Nada, ya, totalmente convencido. Sí. Pues así como que tú estás lenta. No, por eso yo quiero insistir para que la verdad, la verdad, no tengamos problemas, ¿sí? Miren. Le traje esto muy bonito, nada más que se me lo guardando en el... No se ve. Le trajimos una foto. No, pero fíjese qué bonito está. Es rosa. Y luego, te voy a ir los delitos. Y si ve los delitos allí, ve cómo se parecen, aunque no sean guiar tics, ¿verdad? Cómo se parecen, qué es lo que se está tratando de tutelar a ellos, qué es lo que se tutela. Se protege a personas que no pueden todavía tomar decisiones por sí. Se supone que por su edad o por algún problema de disminución intelectual o física en un momento dado. Pero fíjese qué bonito, para que no vayan después a decirle... Ah, es el de Esteféreo. El Esteféreo. Y ya le inserté allí, pero le inserté con otro texto porque no me llegó el mensaje, el correo. Parece que tengo saturado por ahí o no me dijiste. Y yo no sé qué pasa con mi correo, se me hace que no pago o algo. A ver. Este es el de Esteféreo. Lo tienen en el 184. Que es este. Lo tienen contemplado en los delitos... ¿No le llaman ellos? ¿Portalidad y desarrollo de la personalidad? Pues este título se llama más o menos así, ¿no? Ajá. Correcta, por favor. Contra la evolución, se me hace más o menos. Contra la evolución o desarrollo de la personalidad. O sea, con menos palabras y más contenido. Claro. Aquí lo que resultará en el avante es que todas estas conductas a las que les está prohibido, ¿no? A ver, el zarato de exilicimiento corporal, la sigo su sexual. Digo, que el sujeto activo obligue a la víctima. Para realizar estos actos. Pero esa conducta ya está captada, ¿no? Sí. Digo, ya está captada por otra... Por otros tipos. Así es. Lo que pasa es que este artículo fue tomado por la sala ahora en marzo. La tesis aquella que estábamos analizando de que fue activar para la formación del tipo penal en la excepción. La excepción de aquel rango etario donde todavía tienen disponibilidad de bien jurídicos. Es decir, entre 14 y 18 años. Entonces, la sala habla de esa excepcionalidad refiriéndose a esta porción del 184 del código penal de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos interesa para crear este un plan? ¿Causa de exclusión en el mundo? No hay ni consentimiento. Exactamente. ¿Consentimiento válido? Pero bueno, ya me voy a la redacción entonces. ¿Usted tiene la redacción? Esta es la que yo laboré porque se me hizo... Ya ven que les decía que se me hacía muy cargada de palabras la otra. Pues hice una, pero es muy arbitraria porque a nadie le conecte absolutamente nada. Y yo le estoy... Dicen que lo mejor te ponerle libre, eso no sé. El grupo es que hayamos en la audiencia. Pásale. ¿Tú andas teniendo mucho trabajo últimamente? Mira, exacto. ¿Me podemos estar de bien? Claro, claro. ¿Cómo está la historia? ¿Cómo está la historia? ¿Estás como los chichones? Que no, los chichones. Porque no te mamás con los... ¿No? 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 Así con la... Bueno, primero se los voy a leer y luego si quieren lo ponen ahí si les parece conveniente. Dicen, 174 bis, igual. Esta es la propuesta que yo traje. La misma pena se impondrá a quien contiene la cibone, ante uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que no puede ser los chichones. La misma pena sustituirá. Contacte a persona menor de 18 años para concertar un encuentro físico, obtener imágenes, textos, grabaciones de voz, organizaciones, etc. de contenido erótico sexual, eso es igual. No se aplicará sanción cuando la persona pasiva sea mayor de 14 o menor de 18 años con desarrollo y madurez para otorgar consentimiento válido al sujeto al crimen. Y luego, la segunda parte también varía, las circunstancias del hecho deberán establecer de manera objetiva y razonable la ausencia de relación asimétrica de poder y cualquier otra condición de desigualdad que pudiera viciar el consentimiento otorgado. Las autoridades deberán analizar la posibilidad de que existiera o existiera consentimiento válido y libre ejercicio de la sexualidad de quien aparezca como sujeto pasivo cuando esté próximo a cumplir 18 años de edad o sea muy cercana a la del sujeto activo. Esa es la que yo hice, pero les insisto, como no lo consulté con nadie, no sé si querrá ser examinada tan extemporáneamente o lo dejamos como está. Es exactamente lo mismo, nomás tiene menos expresión y está como más condensada lo que tiene que ver con el consentimiento, lo que tiene que ver con la conducta anunciada desde el principio, desde que te contactes tú debes tener un propósito lascivo, por ejemplo, para que no se crea que hay absolutamente nada que tenga que ver con sancionar cualquier acto que para todo. Aquí ya debe ir así, ese acto lascivo, más bien ese pensamiento lascivo desde el contacto. ¿Y cómo se acreditaría ahí el elemento subjetivo? ¿A este? ¿A los clientes nos ponemos? No, es que sí se tiene, siempre se tiene que acreditar, ¿por qué? Porque estas son las características de esta propuesta. Obviamente se trata de una novedosa incorporación a un título que si se fijan tiene exactamente dos mil, pero ahorita lo comentamos. Luego, es absolutamente compatible con los derechos de niños y adolescentes especial, especialmente con el interés superior del interés. Sí, sí, luego la adecuación a precedentes de jurisprudencia nacional, la que tú te referías, y de ahí se tomaron algunas expresiones para incorporarles ya al lenguaje, al lenguaje legislativo. Y el sentir, o sea, voy a permitir, yo no me voy a quedar en rangos etarios para darte permiso para coquetear, entre comillas, coquetear, de una manera más como, digamos, de una manera más intensa. Si tú ya tienes madurez, pues hazlo. Pero además, tiene un rigor dogmático que permite o más bien que restringe sancionar los meros actos preparatorios para que no se confunda con los actos preparatorios. Eso es lo que nunca se debe permitir, los actos preparatorios. Este revista no puede irse a... No, no es la tentativa, la tentativa sí, pero aquí no hay tentativa. Aquí el problema es que no te puedes ir al medievo, porque tienes ovejas, ya vas a hacer lana de contrabando, ¿verdad? Y luego una certeza doctrinal de clasificación como delito de peligro. Para mí no cabe duda que es un delito de peligro. Es mi punto de vista, claro que está a discusión. Y la amplitud que existe para examinar concurso con otros delitos. Eso, el concurso es una posibilidad. La otra es la aplicación de las reglas que tienen que ver con otros principios, porque no terminaron. Ahora, esto, la estructura de lo que yo propongo es casi igual que lo que está ya plasmado en esa construcción que ya se examinó. Allí viene lo que más nos interesa cuando se crea un tipo penal que puede estar sujeto en un momento dado al escrutinio de la corte, ¿verdad? Ya se tienen algunas experiencias de que, ya no quiero abundar más. Ahí se respeta perfectamente el principio del bien jurídico, anticurricidad material y culpabilidad desde la creación, y lo estamos platicando. Exige el propósito de la gente que aquí te preocupa mucho. La acreditación, o sea, no... Pues sí, la prueba siempre, la prueba... Porque ese es el elemento subjetivo. El punto es que no necesito una prueba directa, sí, confesión, ya me sí, confesión. Escrita, verbal, o lo que sea. Son datos, o sea, tú para qué haces esto si no tienes que hacer con acluce, para qué tocas a mi... O es muy burro, para qué tocas a mi puerta cinco o seis veces si ni siquiera me respondes cuando digo, ¿quién es? ¿Qué estás esperando? Esta es una señalina y después viene alguien y me pretende robar, por fin. O sea, me refiero al tipo de lo que puede ser un momento dado prueba. Entonces, pues sí, sí, no es muy facilito, pero va a servir para otras cosas también. Y esa última parte, si bien le escuché, no es relativizar a los menores, o sea... No, perdóname. O sea, establecer la madurez aún cuando sea menor de edad, ¿no? No, mira, dice, respeta lo que yo señalaba en relación al texto que yo propuse. O sea, con lo de acá no me involucro porque sí se me hizo un poquito intenso. Facilita la investigación de conductas de mayor significación criminal. Eso es lo que me gusta más de esto, que ya lo hemos platicado mucho. Que esto puede ser un paso que permite en un momento dado investigar cuestiones que tienen que ver con tratar de personas, por ejemplo, tráfico de niños y demás. Esa comunicación que a rato se hace de una manera subterfugia. Y luego, esto es lo que te preocupa a ti. Respeta con márgenes de razonabilidad el consentimiento válido e informado de personas menores para interactuar con madurez en escenarios excepcionales conforme a precedentes de jurisprudencia nacional. Esto, Franco, está basado más que todo en unos precedentes que ya teníamos acerca de... Vamos a los pasos, todo para que no andren una hojita por ahí. Porque no tengo una por acá. Si quieres, se la apuesto tantito y luego se la apuesto tantito y luego la devuelvo, porque a mí que es simple. Esta es un pedacito que me quedó aquí. Y ahora sí, si quieres, te pongo un plato y me vas a poner el escaso. Nada más este es un texto muy chiquito, porque no lo puedes hacer grande. Aquí lo que quería... Que no importa mucho si se queda como... O sea, no me interesa mucho hacer verificaciones sobre la redacción. Sino como se ve dentro. De esto se cae como usted. Con razones. Con razones. Cuando uno puede ser grandote, lo siento. Allí me falta... Allí me falta... Pero Guillermo nunca nos da nada. Yo la perdida, le doy algo. Tienes razón. Es que puede quedar así. Definitivamente. Ahí estoy hablando magistral. Pues por eso, así yo le doy una. De hecho, lo que se hacen así, como que no hacen nada. También el delito puede ser por el niño. Bueno... Es el código, ¿no? Si es el código, no está. ¿Y es el código? Sí, es el código. Sí, es el código que no supe por los ojos de su ciudad. Si quieres una limpa, no tengo. El libro tiene en la pantalla y está... Sí, pero yo creo que te diré que vieran cómo se ve. De insertado en el... Sí. Sí, obviamente no está, porque usted lo puse en negrito, no está. Sí, en títulos, en títulos, en títulos, en títulos, entonces es... No, aquí está, va a ver. ¿Es este texto? ¿No sabe? No, es que es para que se veamos... Sí, es que tiene... O sea, la magistrada quería que viéramos cómo se vería incorporada en el capítulo. Y es que llegas a verlo, Karine. Es esta parte, sí. Sí, desde que todos estos son... Como dijiste una vez, me dijiste claramente cuando me quejé de que se cambiaban, que los... Entonces acusados ya estaban... Más bien, estaban sentenciados, entre sentenciados y no. Porque ya han decidido sentencia en el tribunal, en el fósil. Y estaba viendo en la audiencia cómo se cambiaban de lugar y cómo se cambiaban de adoro. Estrategias de edificio. Estrategias de edificio. ¿Cuál es el pacificio? Y la estrategia de edificio, Karine. No hace mucho ruido la forma en que está redactada la parte inicial del párrafo tercero. No hace mucho ruido la parte inicial del párrafo tercero. A ver, déjame ver si la... ¿Puede dar lugar a una función de las circunstancias del hecho? Artículo 184 dice... La misma pena, ¿verdad? La segunda dice... No se aplicará sanción. Y la tercera razón. Las circunstancias del hecho deberían establecer que el matrimonio no es razonable. La ausencia de relación asimétrica de poder. La ausencia. Sí, ahí es por donde me atoré, está mal usado. ¿Se acuerdan que me atoré y dije? Sí, porque pareciera... Es al revés. En un contrasentido, exige que no haya... Que no haya, no, exactamente. Por eso me atoré y dije, aquí hay una cosita. No lo acabé de trabajar porque está mal. Si hay ausencia de relaciones asimétricas, es totalmente el contrario. Ahora, ¿esto estaba contemplado en el párrafo segundo de la propuesta? Sí, es lo mismo. ¿Está comprendido? Está todo igual. Nada más está reducido. Digamos, dicho de otra manera, con más brevedad. Porque ahí había como un mandato, decía, la autoridad de procuración y jurisdiccional deberán tal, 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 para... Y allí es donde le hizo ruido a Franco, que si no sería intrusivo que molestaran a las personas menores. Yo creo que eso fue lo que dijo porque Franco no había visto este texto. Ese es el del texto inicial. El tercer párrafo del texto inicial. Mira, Carlos. Ese es el que circuló la vez pasada, ¿verdad? Ese es el que tú decías, Franco. ¿Cuál? Ese es la doble victimización o la redictimización. Yo creo que no. Es el que también quería, ¿verdad? Sí, o sea, el que esté muy próximo a cumplir es una nueva idea. O sea, ya estaríamos dentro de una menor edad. Sujeto a que... ¿Cómo probarías de que efectivamente puede tener disposición de su sexualidad? O de su consentimiento para la sexualidad. O sea, con esa prueba que agregarías, no lo revictimizarías al menor. ¿Tendrías que meter, no sé, algún antecedente de conducta o alguna situación de eso? Sí, yo creo que ahí sobraría, si entiendo tu inquietud, sobraría la última parte de ese párrafo. Y la obligación debería dejarse hasta donde dice sujeto pasivo, punto, se acabó. Ahora, hasta donde ya estaba comprendido es en el párrafo segundo, ¿no? Recuerden ustedes, hicimos uso del pronunciamiento del precedente que inició la Corte. Y a fin de cuentas, la Corte tampoco establece supuestos, de hecho, en los que tenga que darse consultado que existe la madurez, sino que ocurre mucho en nuestra materia, el estudio se tiene que hacer caso a caso, para evitar hacer demasiada detención a la norma, o bien caer en una restricción que no ayude a nada, ¿no? También ahí la pregunta sería, en una cuestión así tan subjetiva como esa, el Ministerio Público está preparado para pensar igual que la Corte. Es que lo interesante aquí es... Es lo que yo digo, doctor. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, los papás. Pues tenemos que seguir caminando en esto de que la prueba científica es la que tiene que determinar sus propuestas. extremos. Una gente del Ministerio Público, con la sola Cámara de Derecho, un juez, con el espíritu de derecho o un defensor público, difícilmente van a poder determinar con base en ese solo conocimiento en esa área jurídica, si una persona menor de edad tiene o no tiene la capacidad o la posibilidad de disponer de manera madura y libre de su sexualidad, tenemos que irnos a la organización de otras áreas de conocimiento, pero hay que hacer ese conocimiento. Yo creo, o en tenerlo que hay que hacer, que bueno, trabajan las áreas de peritaje, pero si, uniendo el Ministerio Público, llevo a su perito experto en la materia, refieren sobre un estudio análisis de la personalidad de la víctima, y que allí se estaría metiendo en el escrutinio por la situación de que le lleguen a algún antecedente, o alguna equivocación de la niña en redes sociales, o del niño en redes sociales, porque se puede dar, ellos viven en las redes sociales, los jóvenes de bienvenida, los niños de bienvenida, viven desgraciadamente, ya no se puede evitar, en las redes sociales y las aplicaciones en esa área, con un niño también igual que ellos, que son simples y sencillamente inmadureces, no estaríamos en la hypócracia. La podemos cambiar de análisis, entonces en ese caso, cuando la ley está en el imperio, cuando los gobiernos que el ministerio se interesa en el interés, podrían, no han crecido, es así lo que usted no puede decir, que no pueda. La posibilidad de iniciar. ¿Qué puede no ser sencillo? Por ejemplo, la ausencia de relaciones. Por ejemplo, ya está desconectado a redes sociales, o sea, algo que denuncie los conductas antiragónicos. ¿A qué llegar de la ausencia? Pues una fotografía. Obviecitos, cuestiones con el novio y cosas de ese tipo que los pueda subir. No, porque por cuanto a ese tipo de datos, si existe, si es razonable, ¿cómo? ¿Qué te dijeron? Quítale la comida y si existe. Por favor, aquí nomás es razonable, tiene una comida. El razonable. Tendríamos que entrar a hacer una revisión, y nos vamos prácticamente a lo mismo, de la escritura. Interesante. Es que es un criterio de construcción apenas. Yo sé que es un criterio, o sea, que si ha de ser de reporte ahí está muy bien cimentado, o mínimamente con un nivel de argumentativo más o menos alto. Lo que pasa es que también aquí nos han enfrentado, mira, ayer está bien leyendo una noticia de una cortejo, la misma relativización de ciencias. Acaba de salir el protocolo de feminicidio el primero de julio, lo acaban de publicar, y sigue, sigue la procuraduría. Y ahí viene expresamente que se deben de abstener, y los grupos de mujeres anduvieron presionando mucho para que, ¡ah! que protocolo cuando salió, salieron todas las autoridades, ¡ah! tenemos protocolo, ahí están, lo siguen. Y ya teniendo, pero a mí de cuántas es una responsabilidad compartida, ¿no? ¿Cuándo está el Ministerio Público de los Marientes que van a ver el grupo de policía y el protocolo? Cuando los jueces se extenderán, y procesalmente. Ese es el problema que tenemos en la aplicatura de las autoridades laxas, ¿no? Ahora, es que yo no sé si estoy entendiendo la esencia del individuo, ¿no? Si yo lo estoy entendiendo bien, yo llevaría este tratamiento o esta actitud al terreno actual de investigación de delitos sexuales contra mujeres de edad. Y primero, yo no sé si soy una expresión veramente terminológica por lo que mencionaban hace un momento. Pero tenemos que sacar la discusión de trasladados niños, ¿no? Niños no entran en esta posibilidad de legitimación de la conducta. ¿Sí? Son adolescentes. ¿Mayores de…? Sí, entonces, ese es nuestro segmento, nuestro núcleo etario para efectos de analizar este parámetro. ¿Sería por eso que se quite niños? Mayores de 14, 14 años cumplidos y menos de 18 años. ¿Ya son adolescentes? Este… porque… pues a fin de cuentas lo que queremos es… porque yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? La Corte con ese criterio lo que está haciendo es acercar la aplicación de la ley a una realidad social. Los niños, los adolescentes, es por lo mismo, es por lo mismo, es por lo mismo, es por lo mismo. Uno se acabó. Todos fuimos aquí adolescentes, ¿no? Algunos fuimos bajos, algunos también no fueron. Pero desde que empieza uno con las relaciones de noviajo, y es una cuestión que va muy de la mano con el desarrollo de los muchachos, pues hay esto. Y en la época actual, las relaciones sexuales, los contactos físicos, se ven de una manera distinta a cuando nosotros eran muchachos. Entonces, vamos a entrar más en eso. 14 años cumplidos y menores de 18. Difícilmente, y si quieren analizamos cualquiera de los preceptos del Código Penal, difícilmente abajo hay alguna excepción. Van a encontrar ustedes, en la descripción típica de los delitos, alguna herramienta que facilite una prueba. En algunos casos de excepción. Pero esa no es la función del Código Penal. Ese problema tuvimos cuando analizamos la propuesta sobre el caudio familiar. Que quieren que el código les dé una receta para solucionar sus problemas de acreditación. El Código Penal no está encaminando eso. Y también sobre el feminicidio fue lo mismo. Bien. Ahí estamos varios. Las discusiones se empantanan y los conflictos salen. Y me hago cargo de lo que digo. Son de tan mala calidad como el tipo de feminicidio. Entonces, vamos entrando más en esto. ¿Cuál es la inquietud? Ah, queremos que en realidad este precepto sea una herramienta que permita la protección de la correcta formación de niños y adolescentes. Y queremos evitar, al menos así lo entendí, yo así lo he planteado. Queremos evitar que se convierta en un instrumento para victimizarnos. Dos, tres, perdón. Y también para romper, más bien quebrantar el derecho a la privacidad también. De acuerdo. Yo estaba leyendo por otras razones de trabajo, no hace mucho, una semana. La cuestión de la carga de la prueba por otro tipo de delito y por un aspecto procesal. Sobre todo por un aspecto procesal. La carga de la prueba ya no es tan cuadrada, tan lineal como muchos la aprendimos. Ha habido un desarrollo histórico, sobre todo recientemente, que traslada las cargas probatorias. Sí, quizás nos quedamos con la idea de que en materia penal el que está obligado a pagar es el municipio público. Pero esa obligación de probar tiene un límite. Es muy evidente, es muy evidente, cuando la defensa plantea una alternativa práctica de la ejecución o de la ejecución de las clases. Porque está obligada a probar lo que afirma, al margen del bonus probatorio de la carga de prueba que tiene que ser justo. Pero hay otras situaciones... Perdón, o bien si tiene una cuartada. Bueno, pero a fin de cuentas es eso, es una versión alternativa. Sí, o sea, es una teoría del caso activa, o bien una teoría del caso que incluso puede ser pasiva positiva. O también una cuartada. Bueno, una cuartada es una defensa activa sin modo. Sí, sí, me queda claro. Ahí es muy claro que esa idea de que el Ministerio Público es el único que tiene la carga de la prueba de materia penal no es absoluta. Pero hay otros casos en que sin asumir una defensa activa sin plantear una alternativa del hecho fáctico o hacia la ejecución, también la defensa tiene la obligación de probar. Y creo que con la inquietud de esa planta lo situamos en ese supuesto. A ver, Carlos Martínez es acusado de que por Facebook o por Internet se contactó con un chamaco, una chamaca de 17 años. ¿Sí? Y por lo tanto el Ministerio Público, como va haciendo este precepto, le formó una imputación y le acusa de haber cometido este delito. ¿Qué? Déjame agregarle algo para... Pero no conozco nada. ¿Qué fue? Le hablaron por alguna razón. Bueno, aquí hay que tener muy en cuenta que va a empezar... A ver si te adivino. Va a empezar a saberse cómo acreditar esa primera parte del artículo. Está bueno mirar que lo tocó. La primera parte está de alguna manera simple, si me permiten expresión. Mediante el uso de que el Ministerio de Información y Comunicación se contactó para procurarse un encuentro o para obtener imágenes. Es otro tipo de... Con eso basta para que el Ministerio Público formule una imputación. No hay vuelta. Ese es nuestro tipo penal. Lo otro es una adición que explica de manera explícita, como habíamos dicho que era necesario hacerlo, en qué casos no se debe criminalizar una conducta de ese tipo. Y va no en protección del sujeto activo. Va en protección de un derecho que asiste a los adolescentes que tienen 14 años cumplidos o menos de 18. ¿A quién le corresponde probar que ese adolescente, en principio el Ministerio Público estaría obligado? Habría que ver si la realidad se ajusta al deber ser. El Ministerio Público debiera, en su investigación, descartar esto como se exige en el tercer párrafo ético que estamos creando. Pero a fin de cuentas, si yo soy diputado por un delito de estos, yo tengo que buscar la manera y entonces la carga de la prueba se traslada de alguna manera a la defensa. Yo tengo que acreditar que esta persona de 17 años ya tiene una madurez, un desarrollo psicosocial que le permite disponer libremente de su sexualidad. O bien, que ha estado disponiendo desde hace tiempo, de manera responsable hoy en la comunidad, de su sexualidad. ¿Por qué hay jovencitos y jovencitas que empiezan a ejercer la sexualidad de los 15, 16, 17 años sin ningún problema? Con métodos profilácticos y demás. Entonces, aquí las cargas curatorias se trasladan. Me parece muy pertinente que se obligue a la autoridad, tanto investigadora como policial, porque si no distingue la norma, a constatar eso. Entonces, ¿qué se hace actualmente en los delitos de violación o de abuso sexual contra menores? ¿Qué se hace? La fiscalía somete a estudios psicológicos y de otro tipo a las víctimas de los delitos. Y discúlpenme, pero no tenemos un protocolo riguroso que los obligue a recabar el consentimiento informado. Si los jueces fueran más exigentes cuando se planteara alguna vulneración a derechos de los adolescentes que los niños, los jueces tendrían que tomar medidas que se están tomando. El hecho de que lo acompañe la mamá o el papá, eso no significa que de acuerdo al adolescente, que de acuerdo a su desarrollo progresivo o su autonomía progresiva, ya tiene posibilidades en la mayoría de los casos para decidir si quiere o no someterse a una prueba de ese tipo. El hecho de que lo acompañe el papá o la mamá no purga el servicio de la persona. Pero dejando de lado eso. Esa inquietud que se plantea no es la misma que se actualiza ni que la tenemos en casos de violación ni la... Pregunto porque insisto, yo no sé si estoy entendiendo de fondo el mantenimiento y inquietud. No sé, no sé si estoy entendiendo de manera correcta esto. Ahora, si lo entiendo bien, pues lo que sobraría sería una parte de ese párrafo y eliminar porque aquí estamos de alguna manera siendo casuistas. ¿Creen? Si cabe la explicación. Cuando se habla... Cuando esté próxima a cumplir 18 años, pues sea muy cercana a la del sujeto activo. A ver, si está próxima a cumplir 18 años, yo creo que sale sobrando y le digo muy respetuosamente, porque a fin de cuentas ya fijamos un segmento de sujetos pasivos. 14 años cumplidos y le digo 18. Esto sobra. Puede estar próximo o no a cumplir los 18. Basta con que tenga 14 años cumplidos para que la autoridad tenga que ser exhaustiva y rigurosa en examinar la posibilidad de que hay un consentimiento válido. Que no son dos hipótesis. Yo no lo entiendo así. No, pues es que estaba desde el principio, yo por eso lo dejé así. Pero a mí sí me da la impresión de que son dos hipótesis. Entonces tendríamos que cambiar el orden de la norma. No sé. Ahí yo me atoré. Acuérdate que está viendo un documento. Ese es nuevo. Ese lo hice yo. Y el otro, el viejito. Sí, aquí lo tengo en pantalla. La propuesta anterior que tengo aquí en pantalla, nada más que abres. Hasta pasivo. Eso no estaría bien, ¿no? Sí, parece que sí. Pero vamos viéndolo con detalle. Sí, porque hasta yo batallé para decir ¿y cómo le hago para...? La propuesta anterior es ella. La autoridad... No, pues es que eso solamente se agregó la parte inicial que es la que generalmente generaba ruido. A ver, nosotros, yo dije hace un momento. Esta es la inicial, ¿eh? Es un criterio en construcción. La corte da nortes, la sala da nortes, da rumbos en su tesis, en su ejecutoria. Esto está en ejecutoria. Vamos a traerlo. Ahora, ¿por qué yo me atreví o por qué pensé que era, que es útil, estoy convencido de que es útil, traernos la parte toral de la ejecutoria de la corte? Claro. Porque sin decirlo, se tendrá que decir una exposición de motivos, pero hay autoridades que no leen las exposiciones de motivos. De manera tácita estamos diciéndolo, diciendo a los agentes del Ministerio Público, sobre todo a la autoridad jurisdiccional, oigan señores, ustedes deben tener especial atención, e ir a esta tesis cultural, a esta tesis cultural. Y pronunciarte por cuanto a la existencia o no del delito, tomando en cuenta los parámetros que están en ese interior. Eso es lo que estamos haciendo. Y voy a hacer un agregado, sobre todo cuando son los papás los que hacen en toda la palamaria. Y los adolescentes, o los adolescentes, ¿no? Pero, perdón, yo no sé si será cierto. El MP, ¿a quién le cita? ¿A quién le cita? ¿A quién le cita? ¿A quién le cita? Por eso, aquí en la casa. Los niños dicen, bueno, los adolescentes dicen, y yo no quiero nada, yo lo hice porque me doy la gana, punto. Entonces, para mí, así como de alguna manera lo señaló Carlos, para mí, los vientos están cambiando a favor de las personas adolescentes. Oye, menú, si a ti no te gusta cómo hago esto, lo siento mucho, pero soy yo y estoy dentro del supuesto en que ya con 17 años y medio puedo tener más nudez para tomar mis decisiones. Entonces, yo no voy a estudiar Derecho, yo voy a estudiar Ingeniería, aunque tú seas abogado, no voy a estudiar Ingeniería. No, profesor. Y no andes viendo esas cosas en Instagram que no sé qué tanto, porque dice el padre que no sé qué, el padre X. No, pues yo le voy a ver porque a mí me interesa mucho saber cuáles son los mejores prospectos para mi vida sexual, ¿no? Y los comparto con otro chavo. Pero aún con ellos es simple manifestación. No, no, estoy refiriéndome a que ha cambiado la idea de que los padres controlan los comportamientos de los hijos y las decisiones de los hijos. Si a mí el chavo me dice, si yo en el MP me dice el chavo, sí pasó esto, pero yo no quiero absolutamente nada, yo consentí, me siento madura y no quiero ni examen, yo soy madura. Y el papá, que mi hijo, mi no siente ahí, yo le hago caso al lado del examen. No. La dijero usted, en el caso del Ministerio Público no puede tomar la determinación de hacerle caso al menor de edad. Uno, se tiene comprobado por muchas instancias científicamente que la madurez de él todavía no está. Son cambiantes. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Entonces, el Ministerio Público... Pues sí, pero los menores es mayor la delicadeza. Y el Ministerio Público tiene la obligación como representante social de la protección del menor por encima de todo. Primero, y se tiene que primero hacer el peritaje correspondiente en relación a la voluntad, a la capacidad de voluntad del menor. Y una vez hecho lo anterior, se tomará la determinación si es factible de hacerle caso al menor o no hacerle caso al menor y seguir la representación social a través de con o sin él. Yo lo que... Y en la práctica sí se da. Yo lo que quise decir, más bien lo que dije fue esto. Hay una variación... A la manera que decíamos a los pobres niños, ¿verdad? Y lo que decíamos ahora, por eso yo extremé el ejemplo. En lugar de hacerle caso al adulto que está aferrado a... Se le hace caso al adolescente. ¿Cómo se deja entrever en la resolución del acuerdo? A ver... Nada más claro. Está claro que la tradición sobre el tema cambia, pero no cambia de manera radical como se expone. Es decir, no se le va a hacer caso al menor. Como está en la redacción, se propone una redacción... ¿Se propone? Perdón, antes de que continúe. Yo nada más lo quise explorar así o lo exponer así para que se viera que es cambio de visión, no que necesariamente se tenía que hacer caso a la persona adolescente, era todo. Eso nos queda todo. Eso nos queda todo. Nada más eso, o sea, no necesariamente se le tiene que atender. Sí, quizá hay que cuidar la manera en que lo pensamos, pero a ver, porque yo siento que en ese plurito hay una contradicción con lo que estamos redactando. La visión tutelarista ya se abandonó, ese fue el cambio fundamental, ese fue el cambio fundamental en el nuevo sistema de actividad para adolescentes. El menor ya no es un incapaz, un interdicto que tiene que ser cuidado y protegido por todo el mundo, por la familia, por la policía, por el Ministerio Público, por los jueces y por lo demás. No, tenemos que desentendernos un poco o mucho de esa visión. Y por eso estamos dejando de lado, yo insisto, a los menores de 14 años, ahí no nos metemos, para evitar este tipo de discusiones. Oye, un niño de 10 años dice que no quiere, no, gane. Ahí sí con un papel relevante el que eres superior del menor y las obligaciones y las atribuciones que tiene el Estado. Pero hablando de adolescentes que tienen más de retorno sin menos 18, el escrutinio y la invasión de la autoridad no puede ser tan abierta como en el caso de los menores. A ver, porque esto nos atañe a ti y a mí, a ti en particular. A ver, dime, dime, perdón. Sí, a ti en particular. Les comentaba hace un momento, ese pulito que ustedes están manifestando, en mi opinión, cae otra vez en la concepción tutelarista, que ya está abandonada, discúlpame. Lo que pasa es que por esa condición tutelarista, el Ministerio Público es el, es que también, Carlos, discúlpame, pero él pues sí tiene una concepción de independiente completamente, porque lo vive y la trabaja. El Ministerio Público no es un ser independiente, a ver, haga la práctica lo que quieras, pero sí, mira, no, eso no, si mañana o pasado, después de que emitas la resolución de que le hiciste caso con el Ministerio Público al niño, o al joven, adolescente, como quieras llamarlo. No es que no es el caso, es lo que estamos preguntando aquí en Puerto. No implica que cuando un chamaco que se dice que fue víctima de este tipo de delitos, de quien se viene, diga, ah, no, yo no quiero que me haga ni un estudio, ni quiero que me entreviste un psicólogo, ni quiero más. No es que con eso va a frenar la actividad del Ministerio Público, creo que no. Por eso hablaba de las cargas dinámicas de la prueba. El Ministerio Público, con que tenga conocimiento de un hecho que se ajuste al parozo primero, tiene que investigarlo. Para ejecutar acción penal. Y tienes que checar su consentimiento. El Ministerio Público, de acuerdo con lo que estamos diciendo nosotros, el Ministerio Público debería ser público en su investigación y descartar que exista consentimiento adiós. Eso debiera ser. Eso se tiene que hacer. Pero bueno, está dentro de las cartas a Santuclú y a Rodríguez Mago, ¿no? Pero bueno, si no lo hace, tiene base para judicializar el asunto y formular la imputación. ¿A quién le va a corresponder desacreditar la tipicidad del hecho de existencia en este caso? O sea, no sé cómo lo quieran manejar. Nos metíamos en cuestión de teoría del delito. Esa es la defensa. Esa es la defensa. Entonces, no se trata de que el adolescente diga, ok, el Ministerio Público, ay, qué pena, ya no voy a poder hacer nada. Pero yo sí quiero hacer la fase sin lo que decía al inicio. Estamos criminalizando y responsabilizando a nuestros adolescentes desde los 12 hasta los 18, ¿eh? Ahora resulta que esa es la gran contradicción del sistema. Si los podemos hacer responsables de conductas que dan a cabo, ay, pero no podemos darle la libertad de decidir en algunas situaciones que afectan de manera directa y fundamental su persona. Es que mira, déjame ver si a veces yo pongo ejemplos así que desconciertan y a veces se confunden más que aclaran. Pero, ¿por qué una persona entre 14 y 18 años que no fue engañada ni nada ni nada puede tener una relación consensual o consentida? Y, ¿por qué un menor no puede hacer esto? Con consentimiento gana. Ahora, insisto, tal vez no estoy entendiendo el costo de ley. No, sí, este… Tal vez no estoy entendiendo. El entendimiento es que por derivado de la proximidad a la mayoría, en todo caso, pasa la carrera de la defensa, sí. Es que no pasa. Es un intercambio. O sea, ¿cómo decirlo? Es como en esta discusión. No, bueno, una discusión, digamos, un amable intercambio de puntos de vista. Nadie tiene la razón y nadie está peleándose aquí, pero vamos a suponer que estuviéramos en la de las opuestas. Estamos dando información, recibiendo información y reclutando información y vamos a suponer que fueran datos duros y estuviéramos aquí exhibiendo o presentando evidencia, pues. Está así, está en un juego de alergias. Entonces, se va para acá y para acá y para acá. Y quienes están evaluando lo que estamos diciendo, pues, claro que nos están haciendo, volteando para los dos lados y están pescando de lo que está diciendo cada quien para luego. No les va a importar mucho. Tienen la carga de la prueba Pulario porque dijo blanco y tienen que mostrar que es blanco. Tienen que decir, bueno, él dijo blanco y aquel nunca reclutó nada. Por aquí tengo como un hecho así como que está aceptando. Consentimiento, madurez, calificaciones y demás, etcétera. Todo ese, todo, se arroja todo eso. ¿Cómo se va a convencer? ¿Sí o no? No se necesita, es que no sé cómo explicarles que no es necesaria prueba directa. Porque yo creo que nunca vamos a tener. Fíjese, ¿usted se acuerdan que hace tiempo, sin ánimo de revivir la polémica que suscitó el cambio legal, que hace tiempo se había un trato especial a mujeres menores de 18 años que se dedicaran a la prostitución? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Un trato especial a los menores de 18 años que se dedicaran a la prostitución? ¿No había un trato especial a los hombres que tenían relaciones con personas menores? Bueno, a los hechos en los que ocurría... Digámonos, respecto de la violación. La violación, o sea, la violación en relación a... Y ahí se descartaba, se descartaba la presunción legal de delito. ¿Sí? Porque siempre que un adulto tenía cópula con una persona menor de 18 años. Salvo que se dedicara a la prostitución. Pero ahí se descartaba por el exceso y uso moderado a la prueba, ¿no? Yo creo que fue una de las razones. Pero yo creo que la fundamental no fue esa. No. Creo que la fundamental no fue esa. Tuvo que ver con dos cosas, con la protección de los adolescentes, y por otra parte, porque el movimiento de mujeres empezó a tener fuerza. La protección de adolescentes. Pero a fin de cuentas, qué bueno que lo menciona. De esa manera. Allí, la consideración principal fue esa. En estas reflexiones que estamos teniendo en esta mesa, el norte principal es la protección de los adolescentes, en otros casos, ¿eh? Para criminalizar y para no criminalizar. Podemos bajar la cortina y encerrarnos en las ideas tutelaristas y podemos llegar a un proceso de seccionar los últimos parámetros, ¿no? Pero caeríamos en lo que no queremos que se vea. Entonces... Karen, tú lo digo sin que sueñe. Es que aquí hay que tener un lenguaje. Pues es lo que importa. Acabo de que entendemos que podemos depurar tu lenguaje. Eso me ha llegado, Dalí. No te quedas vivo, Dalí. No, pues yo no tengo problema por eso. Lo quiero tener cuidado porque aquí no nos estamos... Para que no nos vayamos por otra idea, dices, te refieres. A ver, voy a ser reiterativo, pero esto no encuentro la manera de decirlo. Nuestra realidad social actual nos dice que los adolescentes tienen acceso a información, que conocen de sexualidad. Nosotros en resoluciones jurisdiccionales hemos citado el hecho de que desde primaria se les empieza a dar enseñanza en materia de sexualidad. Estamos hablando de 12 o 12 años. Si no es que antes. Menos. Cuarto año me gusta. Cuarto de primaria. Hablando de 8 años. De ordinario cuando un adolescente, los que están en el sistema escolarizado al menos, llega a los 14 años, primero, segundo de su secundaria, trae un barraje de conocimiento, al menos aceptable, acerca de lo que la sexualidad es. Y a partir de eso y de la interacción que se da entre los propios grupos de jóvenes, de adolescentes, es ampliar los conocimientos. Vamos, conocen más con sus amigos que con nosotros como padres. Y conocen más a la escuela que con nosotros, la gran mayoría. Hay lables excepcionales. Pero los chavos, a partir de ese conocimiento y de esa interacción, empiezan a interactuar también en ese campo de la sexualidad. La intención de este, de este tipo penal, de la agresión de este tipo penal, me anticipé que me iba a explicar lo que tenía que ir a los adolescentes. No, protegiéndolo por el penal. Protegiéndolo por el penal. Protegiéndolo por su voluntad. Estamos bajando al Código Local un criterio de una de las salas de la Corte. La Corte ya dijo esto. Atención, señores. Los adolescentes, en algunos casos, pueden ejercer libremente su sexualidad. Y no vas a poder criminalizarlos. Ni a ellos, que es lo que más me interesa, que no criminalicemos a los adolescentes, cuando actúan como sujetos a que usen la relación, ni a los adultos que tengan alguna relación con ellos en esos supuestos. Entonces, de hecho, se trata nada más. Abusados, porque se tienen que hacer una exposición de motivos muy cuidada para evitar que inmediatamente desentierren las anchas, saquen los machetes, en la huele de banderas y digan que el Congreso está tentando contralaborar y está posibilitando la perversión de nuestros jóvenes y adolescentes. Hay que ser muy cuidadosos y hay que exponerlo de manera muy cuidada en los medios. Yo creo que aquí el Congreso tiene que ganar ese espacio. Yo pienso, perdón por interrumpirte, que si hacen un trabajo muy cuidado en la exposición de motivos, no con muchas partes, sino muy conceptual. Y citan a una rueda de prensa y demás para que no especulen, lo pueden hacer perfectamente bien. Esto, insisto, para mí tiene también un propósito metatípico. Permite que los chavos también se informen, que puedan correr riesgos que no son nada más de intercambio de postales de Navidad, por llamarlo de alguna manera, sino que están en riesgo de poder ser utilizados para jalar personas, para el tráfico de... Eso es a mí lo que me gustó de esto, porque lo demás de las TICs me vale un sustento. Pero sí sé que son los ganchos para lastimar a más personas adultas. La mera verdad, yo sí pienso que son las herramientas de la actualidad, que no eran dar esto para alguien para llevarle un barco y ponerle billetes, ¿no? Y no llevarlo a otro lugar. Pero sí sé que son las maneras de estar cautivando a personas para que sirvan de otra herramienta para estar traficando compasión. Por eso me gusta, es un pretexto para llegar a algo más. Yo entiendo tu postura, y eso es lo rico de la mesa, ¿no? Tú lo estás viendo desde ese planteamiento, vamos a decirlo, desde el punto de vista del municipio público. Yo trato de verlo desde el punto de vista de la postura, yo estoy viendo desde el punto de vista del litigante, la magistrada viene de la sanación, de la sanancia, tenemos otras herramientas aquí, eso es lo rico de la mesa. Entonces, aún, vamos ensalzando o viendo de manera positiva esa diversidad de enfoques, lo insisto, esa ha sido una preocupación que ha frenado la discusión de varias iniciativas en la lista de mesa. ¿Cómo voy a aprobar? No. No se trata de que usted, a través del Código General, encuentre situaciones en la zona. No es el instrumento legal para buscar ese tipo de posibilidades. Eso sea muy raro. Ahora, volviendo a la propuesta de la redacción. Y aquí voy a corregir y retractarme de una cuestión que mencioné en este sentido, ¿sí? Aunque parece, no parece, sobraría, porque está, es reiterativo, está repetido, la última parte del párrafo tercero cuando habla de que se tenga, especial puedan analizar la posibilidad de consentimiento libre, visita los casos en que el sujeto paseó este próximo, porque el 16 años se ha sucedido. Pero no obstante, reflexionando a partir de lo que estamos discutiendo, yo creo que es positivo dejarlo. Y yo creo que por eso fue reiterativa la sala, la segunda sala, en su ejecutoria, en sus tesis. Entonces, esto es un criterio de construcción. Y a fin de cuentas, esto lo que dice es, y sin decirlo aquí de manera expresa, ¿eh? Oigan, ex, atención, cuidado, Ministerio Público, jueces. Cuando un chamaco esté muy próximo a cumplir los 18 años, es probable, se incrementa la posibilidad de que haya un consentimiento válido. Se incrementa. Porque a fin de cuentas, el límite de 18 años lo tenemos por necesidad. Pero ni siquiera en adolescentes los 18 años marcan una pauta determinante, una diferencia sustancial de capacidades o no capacidades. Necesitamos una medida cuantitativa en edad. Pero nuestros jóvenes a los 20 años, a los 21 años, no es cierto que han terminado de desarrollar su personalidad. Entonces, ¿sí? Así de sencillo, ¿no? Las caspas más superficiales que permiten el razonamiento complejo no están formadas a los 18 años, ni a los 20. Y ellos no pueden entender algunas cosas como las entienden los adultos, por más que se las repitan mil veces. Entonces, creo que es positivo que esto se quede aquí, porque si entiendo bien lo que hizo la sala, en su resolución es decirlo, y aquí lo estamos retomando, en estos casos debes tener especial cuidado, porque si está muy próximo a los 18 años, se incrementa la posibilidad de que esté en condición de haber ejercido de manera libre, informada y válida su sexualidad. Y además, es lo que más me interesa en lo personal, y aquí lo he dejado claro, el segundo supuesto, cuando usted está muy cercana al sujeto activo. Si tú ves en ejemplos, son casos en los que el sujeto activo de la relación sea un muchacho de 17, y la niña o niño, el adolescente o adolescente, el sujeto paseo a la relación, tenga 16 y meses, ya lo tuvimos, ya lo tuvimos de ser jurisdiccional. Hemos tenido casos en los que se habla de violación agravada, en donde hay involucrados adolescentes con diferencia de meses, y se está criminalizando. Eso es lo que debemos tratar de destacar. Yo no entiendo cómo se puede formular un juicio de reproche a uno de dos adolescentes que tienen casi la misma edad, que tienen un contacto sexual, o una relación sexual, y decir que uno tiene culpa y el otro no, basados únicamente en el papel o en el rol que desempeñaron en la relación sexual. Por eso parece positivo que dijemos ellas. Yo creo que sí, por eso te decía que me parece que eran dos hipótesis diferentes, o sea, una y otra en relación a cuestiones etáreas, pero no necesariamente idénticas. Y generalmente, y ahora para las personas que insisten en victimizar de una manera muy elegante a las mujeres, diciéndoles que se empoderan, que generalmente son los varones los que son criminalizados cuando tienen este tipo de contactos del primer mundo, ¿verdad?, porque es el mundo de la sexualidad. Y tienen unos diez de diferencia, un diez. Ahora, yo propongo, yo propongo si les parece adecuado que el agregado que están planteando es la magistrada. Yo la verdad, yo estaba muy satisfecho con la reacción natural. Me parece que tapa todas las salidas, cubre todos los puentes y aborda al menos las posibilidades que podemos visualizar en este momento. Yo propondría, si no hay inconveniente, en que el agregado que hizo en el párrafo tercero, en la parte inicial del párrafo tercero, se mandara a la exposición de motivos. Y que el párrafo segundo se dejara en los términos en los que estaba, me parece que tiene, al menos para mí, tiene mayor prioridad y se ajusta más al que querido de la sala. El párrafo segundo, en la propuesta inicial. A mí me da lo mismo, pero a mí se me hace muy feo. ¿Qué? La reacción. Hice otra propuesta en lo que estábamos aquí platicando. A ver, ¿qué les parece? Este, ¿qué es esto que se encuentra difuminado? Antes de entrar a los hipótesis del último párrafo, del tercer párrafo que hace referencia magistral. Este sería ese segundo párrafo. Si se fijan, quité los verbos desarrollo y madurez, y le agrego igualdad y libertad que se encuentra en la tesis. Así es, de hecho dice, en cambio, ante el diverso caso de que la persona identificada como víctima sea adolescente, se debe ponderar si pudo existir una situación de igualdad y libertad frente a la señalada como imputada. Entonces, de ahí, toma esos dos verbos y los impactos en esta parte de la redacción. Quienes en una situación de igualdad y libertad otorgan el consentimiento a la persona señalada como sujeto activo. Ahora, continúo con la misma redacción que tenía la magistrada. Se debe establecer de manera objetiva y razonable que no existe una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad que pudiera viciar el consentimiento otorgado. Tal y como lo refiere también aquí la sala. Cuando no existe una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad que impida conocer un su consentimiento válido. Y luego vamos a ese último párrafo donde se establece o se traslada esa obligación a las autoridades de analizar esa posibilidad. Ahí es cuando me surge la duda de si sería conveniente o no establecer esas dos hipótesis porque la corte, bueno, la sala, pone como ejemplo como por ejemplo una notoria diferencia de edad y desproporcional para justificar lo anterior cuestiones jerárquicas de supra subordinación que revelaran una condición de poder u otra que iniciara su consentimiento válido. Es decir, podrían tal vez existir otras hipótesis distintas a que son menores, a que son personas menores de edad o a esa, a que se encuentren muy cercanos entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Yo por eso les dije que nada más que sería muy chiquito, lo siento, pero tú lo puedes comprender, ¿no? Lo de el título de los sectores contra la evolución de saber las personas porque hay algunas cuestiones, sobre todo unas disposiciones comunes o algunas cuestiones que pueden impactar este tipo, este tipo número que tenemos que corporar. de estar contra la violución de la violencia, no hay nada más. . . Nosotros tenemos que, ¿no? . . . hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con eso incluso puede estar contrariando alguna que no me fijé no me era verdad a él que lo estaba relatando porque ya podía no alcanzar a leer pero está increíblemente lejido mira por ejemplo aquí hay exposiciones comunes que no sé si vayan en relación pero si quieres verlo al 184 para ese mejor código aquí está en pantalla se refiere donde se va a acordar la exposición es como vamos adelante aquí está quiero un poquito lo que estabas comentando acerca de que si hay relación asimétrica increíble un parentesco por consaguinidad por afinidad etcétera si hay una relación jerárquica lo que no sé es en relación a los artículos anteriores a todos los de título entonces básicamente son los que se presentan en las relaciones asimétricas voy a decir ¿verdad? son puras relaciones asimétricas digamos tradicional adicionales ahí hay una además que no corresponde a perder a la parte porque está que es un tema que no le gusta habrá que sea una pérdida así por ministerio de ti yo tampoco una relación asimétrica el poder pudiera ser distintas a las dos 50 años nada más que en esta hipótesis se agrava la pena bien pero eso ya sería un proceso de construcción jurisprudencial ¿sí? no porque vamos a suponer que tienes un hecho que tienes un hecho en que aparece esa intrusión a menos de que los menores no se desacupe y no se agravate ¿esa intrusión con esa relación? así en un caso de laboratorio si quieres pues ya no sé pero si entiendo esto un juez al momento de analizar los elementos del tipo penal que no le imaginan debería establecer si se plantea incluso si se plantea que no hubo una relación asimétrica o que no existía tendrá que justificar en un análisis que haga resolver el asunto claro ¿sí? y si se le pide por el ministerio público la agravación de la pena como hacen algunos de estos artículos si pues tiene los dedos de frente tendrá que analizar la posibilidad de estar recalificando una circunstancia en el hecho porque si se exige de manera tácita en el 184 que hay una relación asimétrica no puede agravar la pena como hacen unos de los presentos es que pueden ser en el número de circunstancias las que revelen las simétricas pero cuando la simétricas sea de estas entonces le pongo más verlo yo creo que ahí es distinto pero no se puede recalificar y eso ya hay un tipo de posibilidad que no sabe pero me refiero a lo que yo me refería en principio era que no fuéramos a tener un choque con las disposiciones o sea no me estaba definiendo siquiera a lo que yo no lo veo para desubicarme desubicarme volver a lo ubicar ¿tú refieres? y tratándose de una hipótesis o sea la relación asimétrica y acredita el ministerio público en un momento dado pero para una reclasificación o pedir una agravante es donde estaría el detalle se tendría que analizar el juez ¿cuál siempre es? ¿sí siempre es? sí pero con la debería de ser pero con la libertad o sea no quiero ser pero hay un juez que mira te ayuno te ayuno te ayuno un ejemplo se acusa alguien por la comisión de este delito que estamos tratando de construir y el sujeto y el sujeto activo es su jefe en la oficina o es su padrastro en la casa exactamente a eso me refiero y en ese caso a peralear la agravante si le pones al tipo penal básico habría habría como dice la diputada o sea ahí ahí sí estás construyendo ya cuando estás en matistazo gracias a ver tenemos dos supuestos dijimos todos los que no tengan 14 años cumplidos ahí no tiene la autoridad por qué analizar estas circunstancias hay un chamaco de 15 años que se dice que fue víctima de violación o de abuso sexual por parte de su padrastro o alguien que trabaja en determinado lugar y su jefe o su patrón abuso de él tiene más de 14 años si se plantea el ministerio público obviamente no va a plantear la no existencia de una relación simétrica punto se acabó y te vas a lo más vas a tener la grabación de la formulación si el ministerio público plantea la grabación de la pena con base en uno de estos dos presentos obliga a pues a que analice la circunstancia y de eso ya tenemos mucho más yo insisto que no te lo excluye que será criterio del juzgador y en la operación y todo en el sitio de un momentado si te puede estar un juez cuadrado es que no sé si se haría la idea con esto que tendría que hacer yo como juez en ese supuesto analizar la situación de hecho si hay una relación de asimetría pero justo la relación de asimetría cancela la posibilidad de no sancionar lo interesante aquí es esa relación asimétrica justísica que se agrave la pena en principio parece que no eso no que en principio que no y depende también de ya el ministerio público que llegara porque en primera instancia no va a ser bueno pero yo insisto que eso tiene que ser materia de construcción jurídica si porque no todavía espérate a la otra si en la comisión de los delitos previstos en este título de sujetos de avalia esta es la función pública o privada la profesión o oficio que desempeña aprovechándose de los medios o circunstancias que ellos se le proporcionan se le instituirá tal y no militará o se le sorprenderá allí está claro que también hay relaciones asimétricas que no son las del 1806 entonces es claro que allí no tenemos que salir grabando ¿les gusta si ponemos como ejemplo las conductas que en ocasiones se han acabado contra adolescentes sin estar en la sección ¿sí? 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 ¿tendría razón de ser extra grabante pero sin duda parece que sí ¿no? a ver es que yo creo que y me incluyo me incluyo me incluyo insisto esos dos párrafos últimos de la propuesta que estamos anunciando establecen supuestos en los que no se criminalizan ¿sí? ajá si existe esa situación no se criminaliza punto pero si no existe una relación de igualdad una situación simétrica en la posición de activo y pasivo entonces se sanciona en los términos del párrafo inicial y con base en el párrafo inicial y se agravan y se agravan y se agravan con estos dos últimos perdón pensé que yo me quedaba mal yo contribué a la confusión por eso aclaré porque andamos confundidos esos dos párrafos lo único que hacen es establecer supuestos un supuesto abierto genérico en el que dice si hay una relación eso dice interpretado sentido contrario si hay una relación de igualdad una situación de simetría no se va a sancionar no se y se ejerció de manera válida el consentimiento si se ejerció de manera válida la sexualidad no se va a sancionar pero es su primer nivel de análisis bueno el primer nivel de análisis sería si existió el hecho que describe el párrafo el segundo nivel de análisis sería este existió la relación entonces si sancionamos oye pero además hay una de estas situaciones asimétricas las que señalan el 187 entonces agravamos entonces se sancionó el asunto ponemos más pena y no hay problema o sea es igualito que en todos los demás yo sí creo que no no choquen las las funciones comunes entonces era la única pregunta hay o no contradicción no parece que si está muy bien perfecto entonces está bien ubicado era todo ahora volvemos a la discusión pregunto el cambio que menciona el licenciado Trejo sobre los de correcto desigualdad teniendo en cuenta lo novedoso del criterio yo pregunto a ustedes me guardo una respuesta todavía ¿qué es más conveniente cuando estamos entrando en un proceso de innovación ser precisos en los términos o utilizar términos abiertos a mí me gustan los términos abiertos y la no proliferación de expresiones en un tipo pero abiertos pero al mismo tiempo con un significado muy preciso bueno eso abierto el proceso abierto el proceso abierto el proceso abierto el proceso más precisa mucha edad mucha edad mucha edad pues si es impreciso abierto e impreciso que se sustituya así es que se sustituya desarrollo y madurez por igualdad y libertad porque desarrollo es ahí donde decíamos el licenciado Frank que era desarrollo y madurez la relación original porque cuando el licenciado maneja por su desarrollo y madurez circunstancias del hecho tiene mucha relación con el segundo párrafo en el caso que plantea de la proximidad a la mayor edad y que tiene como lo planteó el hijo ahorita tiene mucha relación porque el desarrollo de la persona y su libertad es digamos muy cercana a la mayor edad pero inversamente proporcionada a la mayor edad y tiene mucho esa circunstancia tiene mucha relación por el desarrollo y madurez de la persona yo me inclino más a que tiene congruencia entre el primer párrafo que plantea el segundo párrafo y el tercer párrafo o sea no se pierde la idea de la plantación del planteamiento de la última parte del tercer párrafo y el hecho de cambiar que por la igualdad como por la libertad en igualdad y el tercer párrafo pero que saca un poco del contexto la última parte que plantea es que usted se paró y yo así lo veo y luego tiendo más a dejarlo como está a mí me parece si bien entiendo la parte de que hacía referencia a la tesis que era algo que inclusive la magistrada como que hizo mucho énfasis de que se mencionaba el concepto de consentimiento válido porque hablando de lo de los candados creo yo que el término de igualdad sí está un poquito ya más claro con todo pero el de libertad es el que a mí me hace ruido porque a lo mejor yo digo yo libremente elegí pero que es elegir con libertad que yo diga que sí pero si yo no tengo un conocimiento pleno del hecho de lo que yo estoy diciendo que sí entonces no es un consentimiento válido pues a mí lo que más hace ruido es el término de libertad que sé que es lo que dice acá en la tesis pero sin inclinar un poquito más por la redacción anterior ¿por qué no se me deja el consentimiento válido con consentimiento más el desarrollo de la madurez que es el sujeto porque puede tener libertad pero no tiene la capacidad y entonces ya lo es libre pero si le dejan válido ahí o sea como el consentimiento con eso se hace el desarrollo libre de desarrollo absolutamente ¿por qué me pongo ese? con lo que tiene que haber con el con las tesis con las tesis y también con la comunicación yo con un poco la licenciada decía que sí también si no le ponían válido es el consentimiento válido al consentimiento dejarlo abierto pero como si no está con el calmadito ahí está abierto pero preciso o sea ya el hecho de haber puesto consentimiento válido ya salgo un poquito ahora hay que tomar en consideración que estamos hablando de que se tienen que dar las dos hipótesis tiene que ser en una situación de igualdad una no excluye a la otra entonces es conjuntivo a ver pero entonces si hay libertad y no hay igualdad no se da porque la hipótesis te está obligando que tiene que haber libertad e igualdad no se da el delito no se da la expulsión exacto es que el delito se da esta es una posibilidad que pasa cuando hay una situación en donde el activo tiene 17 y el pasión tiene 14 con una semana hay una situación de igualdad ¿verdad? no necesariamente por eso el análisis tiene que hacer caso en caso exacto no hay una situación de igualdad no necesariamente no es y si hay libertad pudiera no haberse pudiera no darse la expulsión del delito pero si puede haber igualdad porque dependiendo de sin embargo creo que la intención original es poner los dos supuestos por separado o sea que se ve una situación o que se ve la otra pues es que necesariamente tiene que ser el tiempo está descrito y ya lo que tiene que ver con situaciones excepcionales en que no hay delito es donde surge lo otro el consentimiento barrio que es una causa de justificación que elimina el delito la hipocercial se refiere más bien en igualdad en el tipo se está bueno les describí en se requiere igualdad a que no exista un plano de superioridad no es cuestión de edad o sea si puede ser un niño de 17 de 14 pero que hay una relación de poder que no hay una relación de poder un niño de 17 una niña de 14 pueden estar en un plano de igualdad aunque no tengan la misma edad o sea se desarrollan en el mismo sector cuestiones de ese tipo que los hace igual aunque están en edades distintas carlos de verdad si te gusta eso de la circunstancia de derecho de verano establecer de manera objetiva razonable si existe la relación simétrica de poder no yo no dije que me guste o que no me guste yo te paso a sugerir que se lleve a la exposición de motivos yo sigo insistiendo en que me gusta la propuesta original del párrafo segundo porque engloba todos los aspectos que deben ser tomados en cuenta para determinar si existió o no ese consentimiento vale no te explico tu párrafo segundo no si quieren lo reordenamos yo lo único que estoy diciendo a ver la redacción igual se hizo de una manera para mí correcta pero con algunas prisas si quieren vamos suponiendo que fue así vamos a decir que fue así yo no digo que se conserve la redacción a mí lo que me interesa es que se conserve en ese mismo párrafo todos los elementos que pueden servir como base para determinar la existencia o no del consentimiento vale las circunstancias del hecho voy a la propuesta original que no es esa que está en pantalla las circunstancias del hecho el desarrollo la madurez la existencia no de una relación asimétrica o cualquier otra condición de desigualdad en este último elemento de la análisis está la idea de igualdad que mencionan el licenciado Trejo y en los otros elementos está comprendida la cuestión de libertad ¿qué le interesa? que dejemos una disposición que les marque un norte más cierto a los jueces y al ministerio público también como dijo la licenciada jurado términos abiertos pero dotados de alguna precisión juez ¿qué tienes que analizar? igual de libertad no juez tienes que analizar las circunstancias particular del hecho que siempre se hace usted tiene razón pero dicen que lo que sobra no estorba como la última parte es que en la redacción se estorba porque luego se tiene que estar problemas la madurez el desarrollo el adolescente es un elemento esencial para su protección tiene que ver con la autonomía progresiva que va de la mano con el desarrollo de la persona déjame te interrumpo por favor de acuerdo pero cuando tú pones muchas expresiones o muchas palabras en un tipo tú sabes perfectamente bien y lo sabes que cada palabra es una discusión sobre todo en el delito novedoso cada palabra es una discusión de mínimo 10 minutos si le va bien en audiencia eso es un lado de gasto en un ámbito 10 minutos si le pones palabras tras palabras te van a dar una incapitación gramatical que una interpretación coloquial la interpretación de tequito la interpretación de los pachucos te llenan de información basura entonces yo por eso a mi me gustan las expresiones muy puntuales para que ya no va a resultar de alguna objeción esta persona no tiene la calidad para otorgar un consentimiento bajo insisto a lo que dije eso se debe de haber posido de un nivel si pero ya tiene que ver con la objeción si el defensor con ya la debata dicen la discusión la discusión que es la objeción vía debate mp fíjense que pasó esto hecho defensa nada más que aquí traigo a la persona víctima que dice que es de otro consentimiento y es un consentimiento válido punto ahí es donde viene el cruce y porque ah no no es válido ahí caes no no es válido tiene ¿cuántos años tenemos? 14 17 ¿por qué no? ¿y qué vas a hacer? por eso se tiene que hacer análisis psicológico tal vez no puedes ir a la guerra silenciosa si él ahí no 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 cargar la defensa no cargar la defensa ahí depende es una causa de expresión pero si tú se la pones en la práctica no me la ponga tan bonito que ni cuenta ¿cuándo ha habido eso? que no pero si se la pones en el trabajo en un ok si se lo escribes ahí me parece que es un poco como lo previsto en el artículo 212 bis ok te vas con robo o sea o sesión de vehículo con reporte de robo salvo adquisición de buena fe ya te estoy entendiendo si en esto o sea si es cierto pero recreamos que si si el 212 bis eso es la tiempo que podemos ¿quién está ahí adquisiendo una género? ¿no se está agregando a la pauta? no sé si si ¿a la defensa? esa es la defensa en la que tienen que la carga la prueba la prueba eso creo que aquí ocurre lo mismo y no se decide Juan Pérez que es un adulto tuvo o Juan Pérez que tiene 17 años tuvo una relación con Inocencio Paz que tiene 14 años en la semana ¿verdad? el Ministerio Público tengo base para evitar el derecho con el plan de la presión de la presión de la presión ¿es decir oigan este día no se tiene ¿chile? no 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 ¿cuál es la prueba la van a mencionar ustedes? sí con sentimientos básicamente la presión escolar o sea nosotros perdón decir nosotros es decir quienes estamos elaborando esta reacción cuando decimos válido estamos pregando por parejo ¿verdad? sí sí ahí va para los dos ahí está la pelota ¿no? aquí retomo lo que tú dijiste hace un momento es difícil de probar que al fin de cuentas es un candado válido ¿para qué? para los adultos ¿ah? pero va a ser un candado necesarísimo e indispensable que es lo que nos interesa cuando el imputado sea un menor de eso ahí sí se exige un escrutinio mayor completo por parte de la autoridad jurisdiccional ¿por qué? porque en tutela del interés superior del menor que aparece como pasivo en la relación tengo la misma obligación ¿yo como juez? de cuidar el interés superior del imputado que tiene menos de 18 años de ahí el juez tendrá que abocarse y aplicarse e incluso en esos supuestos tendrá que haber la posibilidad de ordenar la prueba de la manera de ellos pero por eso Carlos por eso a mí no me gusta que le pongan la autoridad investigadora y ahora los jurisdiccionales verán porque ahí dices a la autoridad investigadora se lo está diciendo al ministerio que aquí es al ministerio público de investigación pero se supone que debe ser en ambas partes de lo posible con el respeto para todo el mundo yo digo ¿cómo diablos vas a contaminar en un código penal? al estructurar un tipo penal estás entregando tareas a la autoridad investigadora al orden los jurisdiccionales está diciendo que cumplan con que el consentimiento válido tenga fortaleza y que se acredite con base una base seria que existió libre ejercicio de la sexualidad por parte del sujeto pasivo en los casos en que esté mi próximo tratado eso para que el consentimiento vaya en el punto tal vez si la persona que tenga que ver con la edad pero lo demás ya no es materia de la pericia la novela clásica la novela clásica entonces ¿cuál sería la propuesta para ese para la otra señora? pero ¿quién te envela de que tú las caras yo te envela ¿verdad? si hay una novela se le va a uno nomás te faltó decir compa compa lo que no me gusta es que desaparecieran las dos los dos puestos que son orientadores en la ejecutoria de la corte un próximo de 18 y una diferencia no, no, no eso sí se tiende que no, no eso sí no, no no están en dos palabras de la investigadora y una de los profesional actuales literalmente así están las nuevas en la ejecutoria la autoridad de la investigadora y el órgano no, esta fue una propuesta suya ¿no? te iba a poner la posibilidad de que a mí le pongo las autoridades las autoridades están bien las autoridades de analizar la posibilidad la posibilidad de que existiera o existe con sentimiento o se deberán analizar con especial cuidado o sea si ellos más bien si poner autoridades porque se deberán analizar con especial cuidado lo que pasa es que si ponen las autoridades investigadoras ya las autoridades las autoridades son todas las que intervienen cuando se trata de personas menores entonces lo que usted no puede es eliminar toda la parte inicial antes de suena no es ¿qué dicen? nada más si los parámetros son de 14 edición las autoridades las autoridades para que usted no es muy próxima bueno entonces a ver tiempo fuera primer párrafo ya estamos todas y todos de acuerdo ¿verdad? ¿qué es esta parte? ¿sí? sí ya nadie lo ha quitado segundo párrafo existen varias propuestas no lo ha quitado no lo pongas tan rápido porque me me lastima los ojos esta es una propuesta del segundo padre y los últimos dos rengados es otra propuesta a mí a mí me sigue chocando y se otorgar con sentimiento válido pues claro que el sujeto activo no pues aquí el más y no que a la Virgen de Guadalupe pero siempre ponen siempre ponen sujeto aquí sí con sentimiento válido punto qué bonito saber los tipos así chiquitos bonitos así yo no te dije nada no te lo se lo está yo por eso vamos a parar exposición de motivos debe ser muy muy bien hecha Guillermo cuando dice que los tipos penales chiquitos sí sí pero cuando se hace el rengendero entonces para la acreditación y asume bueno se necesitan para el tiempo de trabajo y ahí pasa mucho que bueno aquí no yo no tengo mucha experiencia y no conozco la ciudad en relación al trabajo ya los que conocía pues ya tenían siglos comunes de experiencia pero cuando llega el chamaco y que lo mandan a chichesbrados de no sé dónde que se como bueno ese tipo de preparaciones es al que fríe o sea no al que ya trae agua pero está un lindo 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 ¿cómo se define o cómo se define típicamente el homicidio? ah sí ¿cómo está pequeño? esta es una expresión un bonito bello es gracias por la tercera persona ¿eh? ¿tú? no 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 es pequeña ¿tú? no no todo 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 ¿tú? ah aquí me dice a mí que no hay no claro al que tenga la persona asignada como sujeto activo no lo dejan muy abierto en el sentido de que el sujeto activo pueda ser una desproporción en cuanto a la edad del pasivo no porque acá va a estar no porque ya está previsto no acaba de estar en las mismas posibilidades no 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 está planteando un supuesto distrito sí sí porque aquí aquí es una exclusión completa cuando la persona pasiva sea mayor de 14 años menor de 18 años o que del rato que en una situación de igualdad y libertad otorga el consentimiento válido ¿a quién? o sea a la persona señalada como sujeto activo o sea que está bien pero si hay una desproporción de edad o sea 16 contra 45 por eso se se hablaba de esta posibilidad en otro párrafo donde estableciera que no existe una relación asimétrica o cualquier otra condición de desigualdad no más que ¿qué es esto? lo 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 ahora por eso les pregunto ahí se ya la voy a aclarar bien porque como es una exclusión total existen varias propuestas del segundo párrafo a eso a eso voy con cuál este vamos a a trabajar existe esta 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 otra y y y la abuela y esta bueno es esta nos impondrá sanción y nos explica qué es el consentimiento alto o empezamos o una cosa en el código no recuerdo la verdad si en alguna de la primera edición del código del código penal viene ese ese cataloguito de términos que son útiles para para entender algunas expresiones o no el código no hay el código penal no que dieron lo formaron no ya últimamente están poniendo un código que está más grande que la ley en la mayoría de la ley en muchas administrativas es como en materia penal no estamos desplorados de pues así y como dice usted o sea como dice el desplorado de derechos imagina en materia penal poner un hilo salio no no se puede pero 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 si se puede yo pienso que si se puede iniciar como una práctica que tenga que ver con revisiones a la a la a la a la a la a la emotivo yo no digo que no que en el texto del texto o algo porque solo así se van a poner a leerla y que circule porque no circula la exposición de motivos nunca se va no y no salió una tesis por ahí que no hay contradicción entre la exposición de motivos y el texto pretenderá el texto por ahí incluso a que se me gustó la prueba de cualquier contradicción así entre el texto de la norma y la exposición de motivos se extenderá el texto en el segundo párrafo yo voy a insistir que si me parece conveniente que se deje en la relación que tenía la propuesta original o a la relación de lo que quiere de manera expresa como se está en el centro que la inexistencia de una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad si entiendo bien si entiendo bien en el párrafo segundo y eso dijimos que hoy es un momento y nadie refutó estamos tratando de describir o establecer una situación de exclusión del delito que se describe en el párrafo primero en el texto la exclusión requiere de todos estos elementos ¿por qué no me parece la redacción propuesta de su parte porque puesta al inicio del párrafo primero en la forma en la que está no necesariamente se va a entender como una exclusión una situación de exclusión sino como una obligación a cargo de la autoridad las circunstancias del hecho deberán establecer de manera objetiva y razonable que no existe una relación asimétrica de poder cualquier otra ya lo corregió ya lo corregí ya lo corregí ¿qué es lo que quiero decir? corregido o no ¿qué es lo que quiero decir? aquí en la forma en que está estructurado en el párrafo tercero parece ser una obligación a cargo de pero que no impacte en realidad para excluir el delito pues es que yo nada más me vagué de la manera en que estaba en el párrafo primero yo puedo concordar que usted en que pudiera sobrar lo de las circunstancias del delito pero que finalmente es algo que tiene que analizar y lo de la revolución al cielo ¿sí? pero la forma en que está hilado que es básicamente la misma que está contenida en la ejecutoria permite construir de manera más completa desde mi punto de vista la hipótesis de solución esa es la única razón vinculamos con sentimiento válido con la existencia o no de la relación asimétrica o situación que es lo que guarda con prensa pues sí porque finalmente cuando se habla de circunstancias del hecho en lugar de que las autoridades deberán constatar a mí me pareció como más razonable que fueran los sesiones que hablaran en la puerta en relación a la redacción que cada tiempo posicionara ¿es que es este? ah, la redacción y la redacción lo quiere sombrear nada más para que lo veamos en la original esta es la que si es la original es la que no mira ahí está yo no yo le pediría sombreáramos como para ver cómo quedaría si excluimos la parte que dice ah, ok dice esto lo podemos quitar no, ese parágrafo no se dice ¿no? ese no sí es el segundo de la propuesta original el tercero que viene a 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 lo que yo digo es que llevarnos esa parte de las circunstancias del hecho hasta consentimiento otorgado lo hace como una simple obligación sino como una circunstancia que impacta directamente la exclusión del delito no sé si soy claro no vamos a acceder la reacción original a ver a mí se está hablando del consentimiento que si gane no puede estar en el consentimiento no lo desexualices que no se desconexen que se guarde la conexión del párrafo segundo ya te entendí que ahí sacas de contexto la situación creo que sí o al menos se presta que se preste ah es una simple obligación es que como sigue hablando del consentimiento dice Carlos pégalo a donde sigues hablando no pero no tiene la propuesta original segundo dice yo le sugeriría que sonrea la voz y por las circunstancias del hecho pensando en que se excluye y por las circunstancias del hecho es que está todo revuelto ahí es donde me parece que guarda conexión y se da una situación de completitud al momento de construir la hipótesis de exclusión y eso nos permitiría quitar yo preferiría y es una propuesta quitar del párrafo tercero de la segunda propuesta simplemente suprimir y dejar esta reacción como está ¿por qué no lo tendría que poner eso? no se elimina ahí está lo que las circunstancias del hecho de verdad establecer de manera lo que propone es que la redacción que estamos viendo en este momento sea la que prospere salvo con el quitar pero que esa construcción del tipo se quede así dado que el segundo párrafo da la exclusión completa y el tercer párrafo lo que hace es ordenar a las autoridades que pongan en esa actividad normal y en el párrafo tercero hacerle que mencionaban ustedes establecer nada más las autoridades y no hay la cidadania de la ropa insisto de manera muy global o resumida ¿por qué prefiero esa redacción? el primer párrafo establece la hipótesis típica el hecho delictoso el segundo establece una situación de exclusión del delito creo que en esa reacción hay completitud y el tercero establece un par de criterios orientadores que les dicen oye ten cuidado en estas dos situaciones particulares yo lo único que digo es que tiene demasiadas expresiones con sentimiento pálido de su parte ¿a qué se refiere? no el inmen de su parte el inmen es consentimiento válido en cualquier referencia que encuentre en doctrinal en jurisdicción pero es que ahí decían de su parte de su referencia en la reunión pasada el acuerdo fue afinar la redacción de la propuesta hecha y afinar la redacción nos llevó a una reconstrucción del tipo tomando elementos de un párrafo mandándolos a otro y entonces creo que ahí fue donde nos nos cumplimos pero creo que habíamos quedado de acuerdo en que la construcción del segundo párrafo englobaba todos los elementos necesarios para el elemento de exclusión o para la exclusión de desarrollo uno lo desquitado por libertad de libertad ahora habría que ver yo no me caso con lo que hice nada más lo que quería era aclararles que sí vi que examiné y que estaba bien construido o bien incorporado dentro de este título nada más que se quede no confundir para evitar no confundir para evitar que sea persona o sea mayor cuando la víctima sea mayor es que creo que allí hay conexión esencial y por las circunstancias del hecho también hay que tachar no lo que lo podemos decir no lo que lo que es debe estar tachado también se pretende y por lo reforzado que debe ser se puede establecer de manera objetiva y razonable que hubo consentimiento válido por no existir una riquita de la coma de válido después acá abajo después de su parte acá abajo después de su parte que hubo consentimiento que hubo consentimiento válido porque no existe una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad respecto del diputado que viciara ese dice Franco propone que se cambie la expresión si se pueda y tal vez si sea conveniente porque pueda resultar engañosa se establezca o sea que la mera posibilidad la mera posibilidad basta y no si eso también lo hemos escrito la vez pues ahí si quedamos en que si lo habíamos dejado y que así se iba a dejar que no ya lo habíamos establecido hemos dicho que por su desarrollo y madurez no que sea en materia de si habíamos dicho que legal igualdad igualdad y libertad es que son demasiado abiertos esas expresiones insisto pero desarrollo y esas son demasiado objetivas yo creo que tiene mayor contenido aun cuando se estime que son críticas de expresiones más restringidas tienen mayor contenido sustancial de la nacionalidad pero además los términos de desarrollo y madurez son a través de periciales por simple aspecto se puede demostrar que la libertad y es específico otra vez porque no ahora yo insisto en que la exigencia de libertad y de cuerdad está contenida cuando se enuncia consentimiento valiente lo de relación asimétrica de poder y de condición de desigualdad porque vino tan tarde no hace mucho que está acá bueno miren con todos estos cambios ese segundo párrafo a ver que les parece no se aplicará sanción alguna cuando la víctima sea mayor de 14 y menor de 18 años y por su desarrollo y madurez se establezca de manera objetiva y razonable que hubo consentimiento válido por no existir una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad respecto al sujeto activo que iniciara ese consentimiento perdón me puedes decir por qué a todos todas por qué van a ponerle tanta conclusión o sea yo estoy examinando si en este caso será ese consentimiento válido y me están dando como me lo están poniendo con manzanita a mí me parece que no es correcto disculpen pero no me parece que sea correcto el consentimiento válido es uno y se tiene que adecuar lo que tiene que ver con una persona adolescente o con una persona adulta con una persona o fíjense que hasta una persona que pudiera tener cierto grado de discapacidad intelectual puede otorgar un consentimiento válido en determinadas condiciones entonces por qué ponerle manzanitas eso es lo que no me gusta entre más manzanitas va a tener el cadeo entonces su propuesta sería que se quedara hasta con sentimiento válido y lo de la relación asimétrica habían dicho que bueno yo insisto que no va a existir más yo insisto que es necesario por lo de los yo también yo digo que circule la exposición de motivos y que se internalicen muy bien socialicen muy bien y que jueces jueces y mefes los pongan a estudiar y a razonar como estamos razonando aquí porque no saben lo que es no saben de la relación asimétrica ¿quién propuso que esa cuestión de la relación asimétrica de poder y la condición de igualdad se pasara al índice el párrafo tercero es la propuesta suya o del trejo no de la licenciada es suya la bonita es que a fin de cuentas está en el párrafo tercero a ver dependencia no se nos obra o no nos obra pero es que ya ven que el párrafo tercero usted siempre está de verdad no se acuerda no esa es la propuesta original pero lo habían puesto bien bonito en la propuesta licenciada jurada es esta esa la circunstancia del hecho hasta donde se consiguiente allí está de cualquier manera la parte que se menciona que sobra en el párrafo segundo se manda nomás está en un párrafo tercero ¿qué falta? y yo insisto me parece necesario por lo novedoso del criterio para darles un poco más de elementos a los jueces ahora si les parece que está muy farragoso el párrafo segundo podríamos pasarlo pero a mí me parece que sería necesario y eso sería repetitivo y es que a usted no le parece correcto en la redacción de la norma no habrá consentimiento válido cuando las circunstancias atendiendo a su propuesta no es a mí una licenciada otra cosa la licenciada imagínate que la circunstancia interpretando el sentido contrario no habrá consentimiento válido por las circunstancias del hecho que las circunstancias del hecho se establezcan que exista una relación la simétrica o cualquier otra condición de desigualdad en ese caso no estaría de acuerdo porque es explícita la norma es explícita la norma que se debe analizar y no se trata como una obligación genérica como en mi opinión se puede interpretar en la forma que está el índice el párrafo porque esas obligaciones genérica es como la llamada sanmisa deberán hacer no tiene la obligación por eso pero pierde su naturaleza de elemento de la solución no lo hace ni ven un dato objetivo que era decir aquí voy a ver si esta niña no está alienada para un tal bien es que usted y yo todos en la mesa coincidimos en que es necesario analizar no todos coincidimos en que es necesario analizar la existencia no de la relación simétrica y la existencia desigualdad todos lo único que menciono es que en la forma que se plantea su propuesta parece una obligación genérica como la llamada sanmisa si quieres acátalos si no quieres no lo acates por eso te digo la ley sancionará la omisión a esto punto que se llama ¿cómo se llama el nuevo? el nuevo delito es el tipo de la sancionación es lo mismo es lo mismo o si no se advierte el juez la hará visto bueno ya tenemos que definir esto son las 12.20 ya hemos acordado yo te autorizo que hagan lo mejor posible por tomar mi grasa yo te voy a acercar y carlitos tienes apuro gracias lo que pasa es que no y voy de acuerdo con usted en ese sentido vamos a explicar qué es consentimiento válido probablemente no aquí en las consideraciones pero también entiendo el punto de que muchas muchas personas no leen las consideraciones que no estudian e incluso es más si no conocemos la norma menos vamos a andar conociendo la intención pero consentimiento válido hay ya varias tesis y ya es un tema que ha desarrollado mucho la y el consentimiento como dice la magistrada es consentimiento válido la ha desarrollado mucho fundamentalmente en cuestiones de salud médicas y en otro todo de verdad en cuestión de los indígenas y todo esos producimientos expresan específicamente de las relaciones de esas significas y las consentencias de la Constitución de la Constitución de la Americana donde desarrolla un consentimiento válido y el consentimiento válido es un ahí te marcan los parámetros para que lo puedas aplicar y hacia aquí allá es que es precisamente eso Carlos que no se ha litigado el mismo entre Kenito y yo ¿por qué? porque tú y yo somos iguales pero Kenito y yo no somos iguales porque ustedes y yo seamos iguales cuando usted era insuperior de la Constitución de Kenito de 14 años o de Kenito de 40 de 12 de 12 de 12 pero nada más porque ahorita va más fuerte ¿qué pasó? bien bien ¿quién no? ¿qué es como? ¿qué es como? Pedro Granado para el martes conjuntamente con el presidente de la comisión de personal de derechos humanos no vaya a estar afectada ¿a dónde? ¿por qué? la semana que es la justicia la terminamos la semana que